Viste que viene a diciembre la comida de fin de año de todas las empresas, una comida de fin de año muy particular. 800 empleados, todos hombres, comiendo, cenando, en criollo, comiendo y chupando de arriba. La única mujer presente, la directora de Recursos Humanos, una vieja ácida con cara fea, un moño acá, la vieja fea. Terminan de cenar, dice el gerente general. Queridos empleados, muy buenas noches, un provecho para todos. Esta empresa no lo va a negar, estos años de bonanza que corren, hemos tenido grandes ganancias por ello. Hoy haremos un sorteo especial para uno de ustedes, que consta nada más y nada menos. Habrán dos cortinados de terciopelo rojo. Dice que esta hermosa camioneta, cero kilómetros, 4x4. Y el ganador de la camioneta corresponde al empleado que tenga el número, el tipo zambuche la mano en un bollón, saca un papelito y dice, opa la la. 328. Dale que va. La camioneta la ganó un mudo. El mudo mira el papelito y dice, ni bola le daban, pobre mudo, todo el mundo sigue comiéndose, vos y los demás perdieron. El gerente, 328. Dice el gerente, 328 a la una. 328 a las dos. El mudo se perla, se baja al cierre del pantalón, saca la parte íntima y dice la directora, dice, ¡ay, se la sacó el mudo! ¡ay, se la sacó el mudo!